Acá les acaba de erradicar en Coder, por parte de la comunidad de Huacochito, una limitación de tierra. ¿Qué representa para ello esto? Sí, son 200 años de olvido, de exclusión, en donde no ha habido el reconocimiento de esos territorios ancestrales ocupados por diversas generaciones que año tras año consolidaron allí toda una historia. Hoy es un día histórico porque se solicita la titulación colectiva que realmente va a redimir a una población que va a tener la oportunidad de ser propietaria, pero que además va a tener las posibilidades de generar desarrollos socioeconómicos en beneficio de su comunidad y sobre todo como aporte también a la construcción de un mejor tejido social y poder ejercer sus derechos. Atrás quedaron la exclusión, el desplazamiento, la violencia, la criminalidad y la pobreza y sobre todo la indiferencia de lo público frente a estas comunidades minoritarias que hoy comienzan a ser redimidas y que es un compromiso que hemos tenido como alcalde y que acompañamos esa política de gobierno del presidente Juan Manuel Santos.